Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con la ICH. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana reveló que Danilo Medina no ha variado en su decisión de no seguir en la presidencia de esa organización, más allá del concluido décimo congreso reinado para Pérez, en el cual se escogerán las nuevas autoridades partidarias. Charlie Mariotti Tapia dijo que luego de la reunión del Comité Político del pasado 27 de mayo, donde acordaron adelantar dicho congreso, y que tanto él como el exmandatario no continuarían al frente de la presidencia y la secretaría general, en ambos mantienen invariable esa decisión. Mariotti señaló que después de ese encuentro, ha conversado dos o tres veces con Medina Sánchez, y éste le ha dicho que mantiene su decisión de no optar nuevamente por la presidencia del PLD. Gracias amigos por cierta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.